Hace poco me hicieron una consulta acerca de qué tipo de contenido debe publicar una empresa en Linkedin. Publicar en tu página de empresa en Linkedin puede hacer que marques la diferencia viendo los siguientes datos. Linkedin cuenta en la actualidad con más de 738 millones de usuarios, sin embargo, solo 3 millones publican contenido semanalmente. Es una cantidad inferior al 1% de los usuarios mensuales. Si tienes una página de empresa en Linkedin, te habrás dado cuenta de que realmente no resulta fácil conectar con tu público objetivo. Normalmente es más efectivo hacerlo desde un perfil personal que desde la página de empresa de Linkedin. La realidad es que desde el perfil personal tienes más opciones de conectar con tu público y desde la página solo puedes invitar a tu red de contactos directos a ser seguidores de tu página o publicar contenidos para tu comunidad de seguidores. Por cierto, ya tienes tu página de empresa en Linkedin. Si no es así, te dejo el enlace a un vídeo para que puedas hacerla. Hola, soy Mónica Salvador. Estoy encantada de que estés aquí y bueno, si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido. Seguimos con Linkedin. En Linkedin empresas la clave, como en todas las redes sociales, es la frecuencia de publicación unido a la calidad del contenido. Y esto no debe ser ninguna novedad para ti. Tener una página de empresas en la cual no publica es como si no existiera. Nadie la verá a no ser que la busque expresamente. Publicar con frecuencia y sobre todo con estrategia te va a dar esa visibilidad que necesitas para conectar con clientes potenciales. Como verás, publicar en Linkedin empresas o en tu perfil personal no tiene mucha diferencia. Se trata de aportar valor a tu público objetivo. Realmente no hay una receta mágica para publicar, ya que depende mucho de tu sector, a quién te diriges, los medios que tengas para crear contenido propio. Si tienes o no estrategia, si tienes un equipo para ayudar, si has creado un calendario de publicaciones. Por cierto, si necesitas crear un calendario de publicaciones en Linkedin, te dejo el enlace en la cajita de información para que te descargues una plantilla. Y ahora te voy a dar algunas claves que te ayudarán a organizarte en cuanto al contenido que debes publicar como página de empresa en Linkedin. Mi primer consejo es que planifiques el contenido en un calendario mensual, teniendo en cuenta lo siguiente comparte entre un 40 y un 50 por ciento de noticias propias. Estas pueden ser actualizaciones del blog de la empresa, aportaciones de empleados, vídeos realizados por la propia empresa, infografías, carrusel, imágenes, un 20 por ciento de contenido promocional sobre nuestros productos o servicios y un 30 por ciento de contenido del sector en el cual te encuentras, es decir, contenido externo no generado por la empresa, pero que refleja la realidad de nuestro sector o aporta valor. En ambos casos necesitas hacer una curación de contenido, te dejo aquí el enlace al vídeo donde te explico cómo curar contenido y te doy algunas herramientas para que puedas hacerlo. Una vez has creado esa estrategia de contenido, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa y el público al cual te diriges, vamos a ver ejemplos de lo que puedes publicar. En cuanto al contenido propio, enlaces al post del blog de la empresa con una introducción breve pero clara, añadir siempre algún emoticono para facilitar la lectura y al menos tres hashtags. Si es necesario, nombra a personas o clientes implicados en la publicación. Ten en cuenta que gran parte de tu contenido debe educar al cliente acerca de tu producto o servicio. Recuerda siempre que un cliente educado está dispuesto a pagar por lo que le ofreces. Otro ejemplo de publicación sería testimonios o casos de éxitos de algún cliente, nombrando siempre al cliente y contestando a los comentarios. La prueba social es fundamental. El cliente puede pensar si a otros le ha ido bien con esta empresa, puedo arriesgarme a probar. Vídeos creados en la empresa donde se muestran procesos, historia de la empresa, testimonios, experiencia de clientes o empleados. Este tipo de contenido crea conexión y da seguridad al cliente. Infografías, tutoriales, carruseles educativos. Como te dije antes, es importante educar al cliente sobre nuestro producto o servicio y nos va a posicionar como expertos en el sector. Publicaciones de empleados. Si das voz a los empleados, ellos llegarán a muchas más personas y te harán de altavoz de la empresa. Encuestas te permite conocer de primera mano datos interesantes sobre el público objetivo y genera ese enjaming que necesitamos. Promociones, ofertas, novedades de las empresas con llamadas a la acción. Informa a los clientes o prospectos de todo lo que puede beneficiarles. A veces una oferta puntual puede hacer que prueben un producto o servicio y lograr que finalmente se conviertan en clientes. Otro punto sería las ofertas de empleo. Muchas personas buscan en LinkedIn oportunidades para mejorar o cambiar su situación laboral. Es una gran herramienta para captar talento. Y por último, como novedad, este 2022 LinkedIn ha anunciado mejoras entre las que destaca la llegada de las newsletters para las cuentas de empresa, además de ajustes en la herramienta para crear y publicar anuncios. Las newsletters te ayudarán más aún a conectar con los seguidores de una página de empresa, ya que se podrán compartir actualizaciones en artículos más largos aportando más valor y además le llega al cliente directamente a su correo electrónico. Y respecto al contenido externo, es decir, el que compartimos de terceros, se trata de hacer curación de contenidos de temas relacionados con nuestro sector. El contenido externo que publiques puede ser un enlace a una publicación, un vídeo, una infografía. Tenga en cuenta siempre que antes de hacer la publicación debes hacer una introducción tuya exponiendo algo acerca de lo que estás compartiendo. También debes añadir hashtag y etiquetar a personas que tengan que ver con lo que compartes. Todo el contenido que compartas, ya sea propio o externo, debe tener un objetivo claro en tu estrategia. No hagas publicaciones sin saber para qué las estás haciendo, sería perder el tiempo y para obtener resultados. La clave, como te dije al principio, es la constancia, la calidad de las publicaciones y responder siempre a los mensajes y comentarios. Haz que las personas que visitan tu página de empresa encuentren lo que buscan y se sientan como en casa. Si te ha gustado el vídeo de hoy, déjame un comentario o dame un like para saberlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.